Bueno amigos, estamos regresando por aquí con la gran visita del Dr. Josué Arellana. Él está aquí con un tema muy importante. ¿Cómo es? ¿Cómo saber si terminará en parto o cesárea? Así que le tenemos aquí a nuestro queridísimo Dr. Ocetra y ginecólogo, Josué Arellana. Bienvenido, doctor. Hola, Aide. Gracias por la invitación. Saludos a todos los radioscuchos, saludos a todos los que conforman a lo que es la radio playera y este prestigioso programa Sabor Tropical. Así es mi querida doctora. Entonces el tema de hoy es ¿Cómo saber si terminará en parto o cesárea? Este tema va dedicado para todas las mamitas que están en proceso de embarazo, las chicas que están embarazadas, estas señoras que están embarazadas. Y vivimos con el temor, vivimos con el miedo de que no sabemos si nuestro embarazo va a terminar en parto o va a terminar como lo que tenemos miedo, en cesárea. Yo, al menos yo cuando estuve embarazada, yo dije ¡Ay no! Esto era mi temor día a día. Yo hasta tenía pesadillas. Yo soñaba que a última hora me decían ¡Ay no! Te toca cesárea. Y yo era así con el miedo y el miedo. Entonces mamita, les recordamos el número de la radio para que puedan interactuar con nosotros. 0979-34-6554. A los amigos que están fuera de la provincia de Santa Elena, les recordamos la señal online. Seno.fm es la radio-playera. Así que empezamos con esta entrevista. A ver doctor, mi pregunta es ¿Cómo sé yo cuando mi embarazo va a terminar en parto? Empezamos por esto. Ah ya, bien. Bueno, esa es la pregunta que más me hacen las pacientes en la consulta. Me imagino, al temor. El detalle es que a veces son impacientes los pacientes, ¿ah? ¿Por qué? Porque apenas tienen pocas semanas o pocos meses de embarazo y ya me preguntan Doctor, ¿será que yo sí voy a hacer parto normal? ¿Va a terminar mi embarazo como un parto normal? Y yo les digo, tengamos paciencia porque en las primeras semanas es muy difícil, muy difícil precisar eso. Ya que hay ciertas indicaciones las cuales netamente sí son cesáreas desde que ya comienza el embarazo. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Por ejemplo, cuando una paciente tiene dos cesáreas previas, entonces esas pacientes de ley, de ley, van a ser cesáreas. Así sea que ellas quieran parir normal, que tengan buena piel, pero si ya tiene dos cesáreas previas, dos cesáreas anteriores, hay mucha posibilidad en un porcentaje mínimo, pero hay posibilidad de que terminen con una rotura uterina. Entonces, preferiblemente, cuando ya tienes dos cesáreas anteriores, preferiblemente programar una cesárea, poner una fecha exacta para que se te programe, se te realice la cesárea. Otra indicación, embarazos múltiples. O sea, tienes un embarazo gemelar o un embarazo con tres bebés. Entonces, es imposible programar por un parto normal. Entonces, esas son indicaciones netamente que tiene que ser programada una paciente para cesárea. Eso es lo que es cesáreas programadas, de que no hay la posibilidad de que pueda parir normal. O sea, aquí lo que yo puedo entender es que si yo ya he tenido dos hijos, resultado de dos áreas, ya la tercera es netamente programada, o si hay alguna posibilidad de que sea parto normal. A ver, le explico. Yo he tenido pacientes que han llegado con dilatación completa, con dos cesáreas anteriores, y él ha tenido que atender el parto. Sí me hago entender. Pero eso es sumamente por emergencias. Porque ya han llegado prácticamente pariendo. Pero lo normal no tendría que ser eso. Tendría que ser que si tienes dos cesáreas anteriores, tiene que ser de ley programada por una tercera cesárea. Y si es posible, programar también por una salpingectomía parcial bilateral, que es una ligadura. Lo que más comprendemos es una ligadura que ya se ligue. Porque una cuarta cesárea es súper riesgosa. Eso le quería preguntar. Entonces, yo me imagino que ya con una tercera cesárea ya es sumamente arriesgado para la mamita, para la mujer, volver a quedar en embarazo y nuevamente practicar otra cesárea. O sea, una cuarta cesárea. Eso es casi imposible. Es muy riesgoso. De que hay pacientes, hay pacientes. Porque uno se encuentra con todo. Sin embargo, no es lo más recomendado. Porque imagínate que con dos cesáreas, tres cesáreas, quiere tener otro bebé. Se extiende más el útero, se extiende más la herida. Y hay posibilidades que venga una rotura uterina. Y cuando hablamos de rotura uterina, estamos hablando de riesgo de que se pueda morir también la paciente. Y también que pueda perder también el bebé. Ah, claro. Entonces, mamás ya saben que es muy peligroso volver a quedar en embarazo y practicar una cuarta cesárea. Es muy peligroso más que todo para ustedes y los bebés también. Claro que sí. Es peligroso para la mamita y para el bebé. Ah, ya. Entonces, la cesárea, perdón. La cesárea programada, cuando son las mamás primerizas, en este caso. Ya, cuando son las primeras. O sea, preparar una cesárea o es de que si puedes dar a luz normal, lo haces normalmente. Ya, cuando. O sea, es un parto natural. Cuando son el primer bebé. Ya. Ya, cuando es el primer bebé, yo le digo a mis pacientes, toda mujer nació para parir normal. Claro. Toda mujer, no significa que porque te dijeron que tienes estrechas pélvicas, bueno. Toda mujer nació para que para normal a su bebé. O sea, salvo ciertas indicaciones como las que ya te indiqué. Ajá. O, o salvo que en el momento del trabajo de parto hay que diferenciar. Tenemos que diferenciar dos formas. En el tercer trimestre. Una, que esté muy grande el peso, o esté muy grande el bebé, o que tenga mucho peso el bebé. Como para decir, ah, no, a esta señora hay que hacerle cesárea. Es su primer bebé y hay que hacerle cesárea porque tiene mucho peso el bebé. O, dos, que tenga una distocia de presentación. ¿Qué significa distocia? Que el bebé no esté bien ubicado. No está en colocación así. Que esté sentado, que esté ubicado de una manera que no vaya a ser que pueda parir adecuadamente. Entonces, esas son las indicaciones para una paciente que tiene su primer bebé o que tenga una placenta previa. ¿Eso qué significa? Ya, placenta previa significa que la placenta no se ubica en el fondo del útero, sino que se ubica a debajo del útero. Por donde normalmente tendría que salir el bebé, esté ubicada la placenta. Imagínate que comience con contracciones, está la placenta ahí, comienza a dilatar, comienza a sangrar. En vez de salir la cabeza del bebé, comienza a salir la placenta. Entonces, eso es un hemorragio, un riesgo inminente. Inminente. Entonces, esas pacientes, así sea que quieran parir normal, su primer bebé, tienen que ser programadas también para cesárea. O estrechez pélvica. Es un porcentaje mínimo de aquellas pacientes que tienen estrechez pélvica. Pero eso solamente lo sabemos en las últimas semanas. Sí, sí he escuchado algo sobre eso. Incluso a mí me dijeron en el primer embarazo que yo tenía ese problema, que era muy estrecho. No sé, algo así. Pero yo no entendía. Pero me decían, no importa si puedes dar a los normales, vas a ser fuerte y tantas cosas. Y listo, fue así. Por acá queremos saludar a los amigos que nos están viendo en el en vivo a través de la página de Sabor Tropical. Para María Panchana. Ella nos dice esto, nos comenta. Tiene razón el doctor, porque es muy riesgoso la cuarta cesárea. Así es. Aquí nos estuvo explicando don Josué Arellana, el doctor. Que es muy probable que sea demasiado riesgo para lo que es la mamá, para el bebé también. Porque ya es una cuarta cesárea, en verdad. Claro que sí. Así es. Vamos con otro punto. Ya. En lo que es la estrechez pélvica. Muchas pacientes dicen, doctor, yo siento que soy estrecha porque cuando tengo actividad sexual con mi pareja, él me dice que se siente incómodo. Bueno, eso es muy distinto a lo que es la cavidad pélvica. No solamente medimos la cavidad vaginal, sino todo lo que son los huesos propios de la pelvis. Hay un sinnúmero de parámetros. Por ejemplo, que yo toque promontorio, que es una parte posterior de la pelvis. Sí, entonces yo digo, ah, no, esta pelvis no está tan apta como para un parto normal. O que yo toque unas espinas que se llaman espinas asiáticas a los costados de la pelvis. Entonces, no, estas espinas están prominentes. O que yo vea que la arcada pública que está muy baja, entonces yo digo, no, por aquí no va a salir este bebé. Entonces hay que hacerle una cesárea. Pero en la gran mayoría, créame, hay bebés que en la gran mayoría pueden parir normales. Un 90% pueden parir normales. Pacientes que han llegado a la consulta, doctor, me dijeron que eres estrecha. Ven, yo te valoro. Y terminaron pariendo. Y ahí están mis pacientes del Facebook que han venido así asustadas y han parido conmigo normal. Yo, mi miedo era de que yo decía, ay Dios, ¿será que me van a hacer cesáreas? Uy no, ¿será que me va a doler? Y vivía con ese miedo mi primer embarazo. Y decían, no, no, no. Bueno, por último, ya los últimos yo me decían, sí, sí vas a poder dar a luz normal, no pasa nada. Y yo por último, eran tantos los dolores, que obviamente primeriza, eran tantos los dolores que yo le decía a mi mamá, no mami, dile que me parten la barriga. Dile que me hagan cesárea porque yo no voy a poder. Mami, yo no puedo. Y era todo el tiempo el miedo y hasta llores. Qué vergüenza con eso. Creo que eso nos pasa más que todas las mamás primerizas. Mira, yo creo que una paciente para que pueda parir normal, se tiene que mentalizar primero. Yo le digo a mi paciente, tú puedes, tú puedes parir normal, porque muchas están en trabajo de parto y dicen, no, no, doctor, ya no puedo, no puedo. La mayoría dice, no puedo, no puedo. Y yo le digo, no. Tú dice, sí puedes. Entonces, ellas se mentalizan que sí pueden, y créeme que terminan pariendo normal, porque influye mucho en lo que tú estás pensando, en lo que vayas a lograr. ¿Sí? Ellas comienzan a decir, sí puedo, y terminan pariendo normal. Así que la mayoría puede parir normal, salvo las dos indicaciones que dije al comienzo, cesáreas previas 2 y embarazos múltiples. O alguna enfermedad súper que sea terrible, como una hipertensión pulmonar severa o algo parecido. Pero la mayoría puede parir. O en el trabajo de parto. Ya, que se complique. Imaginemos que se complique el trabajo de parto. ¿Cómo se puede complicar? Está en trabajo de parto la señora, está ya con 8, hidratación, pero se quedó con 8. ¿Para qué pueda parir? Necesita llegar a 10. ¿Cierto? Completó, ya no tiene nada. Completó y nació el bebé. Pero en la mayoría, sucede eso. Un porcentaje muy mínimo es que llegan a 8. Doctor, usted me hizo pasar todo, todo este tiempo. Estoy en trabajo de parto y a la final me va a hacer cesárea, dicen. La mayoría, no, pues ¿cómo es eso? Eso no sabemos nosotros. Porque todo va evolucionando adecuadamente. Pero en el último momento, una, no terminó de dilatar. Dos, no terminó de encajarse bien. Rotó mal. No se ubicó como debería ubicarse. Y hay que salvar la vida del bebé. Y no va a ser un pardo porque no va a salir jamás por ahí el bebé. Si he tenido pacientes así. Claro. Y es muy lamentable eso porque a veces llegan a peores situaciones. Así es. Entonces, hay familiares que no comprenden. No, pero doctor, usted me dijo que había muchas posibilidades para el parto. Claro que sí. Las posibilidades existen. Hay para el parto normal. Pero si ya no logra completar adecuadamente, si ya no se encaja bien, si ya se quedó estacionado la hidratación. Entonces, hay que explicarle bien al paciente que esa paciente va a terminar en cesárea. ¿Y alguna recomendación así como para que la mamita se vaya preparando para un parto normal? ¿Alguna? Claro que sí. Hay ejercicios profilácticos. En mi página de Facebook yo tengo ciertas indicaciones, recomendaciones para que las pacientes vayan amoldándose a lo que es el trabajo de parto. Vayan acoplándose a lo que es el trabajo de parto. Ejercicios profilácticos como son las sentadillas, ejercicios con la pelota, ejercicios de respiración, de relajación. Todas esas cosas, todo esto lo unimos y hace que la paciente mejore en lo que es su pelvis y se vaya adaptando para el proceso del trabajo de parto. ¿Qué tan cierto es esto de que le mandan a la mamita a caminar los últimos meses para que pueda dar a luz normal? Yo he escuchado eso. ¿Qué tan cierto es? A ver, hay cierto porcentaje de realidad y también un poco también de que no. ¿Por qué? Imagínate que tienes 37 semanas, no estás en trabajo de parto y te vas a caminar de aquí a un kilómetro. ¿De qué sirvió eso si no estás en trabajo de parto? No sirvió de nada, más que va a venir cansada la señora y cuando ya tenga en realidad el trabajo de parto no va a tener fuerza. Yo he tenido pacientes así que le he encontrado lejos y ¿qué pasó? ¿Qué hace por acá señora? No, es que me mandaron a caminar y yo la valoro. No, está en trabajo de parto. O sea, es algo que no tiene razón de ser. No, 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 nada que ver. Sí, camina, o sea, camina dentro de lo que es normal, sin exagerar. Todo en exceso hace daño. Y he escuchado también que cuando uno está embarazado en los primeros meses duerme mucho, eso hace que el bebé crezca más. Que crezca más. Que se alimente bien, que tenga diabetes, eso hace que crezca, que crezca más el bebé. Sí, pero que duerma demasiado no tiene relación. No tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver. Porque la mayoría de las pacientes, por el simple hecho de estar embarazada, tienten a tener un poquito más de sueño. Por el cambio hormonal que existe. Claro. Y entonces lo recomendable aquí es hacer los ejercicios, como usted dijo. Ejercicios profilácticos. Ejercicios profilácticos. Y eso es bueno para que puedan tener una labor de parto sumamente normal. Eso le ayuda en el momento del trabajo de parto, porque ya no le coge como nueva. Ah, no, pues esto yo ya hice cuando tenía pocas semanas o cuando ya estaba en las últimas semanas. Entonces esto se me hace fácil en el momento del parto. Entonces eso le ayuda a la circulación sanguínea, le ayuda a la respiración para que oxigiene más a su bebé. Ah, sí es mi doctor. Y en dónde lo podemos encontrar a usted, a qué número nos podemos comunicar con usted para poder que nos guíe mucho mejor a las mamitas que estamos embarazadas. Claro que sí. Bueno, mi WhatsApp que es el 09-589-22015. A ese número de WhatsApp me pueden escribir y yo con mucho gusto les ayudaré, las guiaré. Y si veo que no puedo ayudarles por ese medio de WhatsApp, posiblemente que vengan a mi consultorio. Ya sabemos que podemos encontrar al doctor en la ubicación que él dijo, en la dirección, digo. El número de WhatsApp es 09-589-22015. A ver, 09-589-22015. Así es. Así es. A ese número se pueden comunicar con el doctor para que puedan guiarse o también separar una cita para que asistan al consultorio de él. Entonces yo lo que tengo entendido es de que, a ver, el parto normal puede dar un 90% de la mujer. Así es. Más que todo, bueno, un 90% puede ser parto normal. Cesárea ya vendría a ser como preparada. Así como usted dijo, después de una segunda cesárea, ya es obviamente que tiene que realizarse una tercera cesárea. Y después de esto, una ligadura. Así es. ¿Los aconsejables? Aconsejables, claro. Una ligadura. O por alguna enfermedad que tenga. Para que no se pueda transmitir al día de algo. Así es. Así es. Ya. Y por embarazos múltiples, ya sean gemelos o las que tienen de tres, que yo no sé cómo pueden tener esa gran suerte. Yo hubiese querido en mi vida dar un parto así de dos o de tres. Ya, hay que darme. Claro. Pero no, le voy a seguir a la lucha constante. Pero igual es riesgoso. Un embarazo de malar es riesgoso. Ah, ok. Es riesgoso porque suelen presentar amenazas de parto pretérmino. O se vienen antes de las semanas que tienen que tener. Ah, ya, doctor. Por el simple hecho de que se distiende más el útero. Entonces, no hay mucha capacidad. Y por ende, el parto a veces suele ser pretérmino. Antes de tiempo. Ah, es muy lamentable todo esto. Bueno, entonces les recuerdo nuevamente. 09-58-92-2015. El número de WhatsApp del doctor Josué Royana, obstetra y ginecólogo. Pueden acercarse al consultorio de él, donde ya les indicó. Y pues, doctor, no me queda nada más que decirle muchísimas gracias. Gracias por haber aceptado la invitación aquí. Gracias por ese tema tan importante, más que todo para las mamitas, las chicas que están en proceso de embarazo. Y que vivimos con ese miedo. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Le agradezco muchísimo. Y ya saben, el mejor obstetra y ginecólogo de aquí de la Península de Santa Elena, doctor Josué Orellana. Gracias, Aide, por la invitación. Gracias a todos los que conforman lo que es la Radio Playera y este programa, que es muy, muy bueno. Ahora último lo estás escuchando y créeme que es muy bueno. Escucho las locuras aquí de los muchachos. Ellos son los que me corrompen. Yo no. Yo no. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Gracias, Aide. Gracias, Aide.